Hoy vamos a hablar de movilidad. Y hoy vamos a hablar de movilidad sobre todo. Porque, bueno, el viernes estuvo acá el ministro de Transporte de la Nación hablando y presentando algo que nos llamó la atención y que era una de las dudas que teníamos los ciudadanos, quienes circulamos habitualmente por ahí, se habrán preguntado, bueno, cuando empiece la obra del paso bajo nivel, ¿qué va a pasar con los peatones? ¿Vamos a tener que dar toda la vuelta por Alberti, Primera Junta? ¿Por dónde vamos a pasar? Y hay una solución que precisamente ustedes estuvieron también tramitando, ¿no? Así es. Allá por febrero, supongo que fue una fecha fatídica, porque fueron dos días antes que falleciera Mario Meoni. Estuvimos con el intendente Pablo Petreca, que te habla con Alexis. Cuando él era presidente de la DIF. Claro. Viendo, era inminente la firma del contrato, la adjudicación de la licitación a las empresas que finalmente ganó la obra. Bueno, nuestra preocupación era los tiempos de obra, el cronograma de obra, cómo íbamos a trabajar en forma conjunta con el municipio de Junín, quienes tenemos la potestad de organizar todo el entorno del espacio urbano, el tráfico, cómo iba a ser, cuánto tiempo iba a estar cortado o no. Y lo que le pedimos en esa instancia era garantizar un paso peatonal y ciclístico. Las motos, los autos pueden ir al Alberti, pueden ir a Primera Junta, pero como bien vos decís recién, la bicicleta y la gente, que es innumerable la cantidad de gente que camina por día de un lado y otro de las vías, lo notás, estamos a metros de este lugar y es innumerable la gente que pasa por ahí. Y además también, como ese circuito se usa para actividad física, ahora, constante. La vuelta al ferrocarril, también, es un circuito aeróbico y un circuito de bicicenda, porque arranca en lo que es el parque central, se conecta a través de la plaza de la andena acá al frente y se conectaría con una red de ciclovías que seguramente vamos a hablar después. Pero nosotros pedimos que garantizaran, que nos garantizaran ese paso peatonal transitorio. Bueno, el entonces presidente de la DIF y hoy actual ministro nos aseguró que eso se iba a tener en cuenta y bueno, empezamos a trabajar luego los equipos técnicos, los nuestros y los del ministerio, no solo en todo el proyecto del viaducto, sino también en esta pasarela peatonal. Y empezó a tomar forma mucho más auspiciosa, mucho, no como lo pedíamos al principio, quizás asegurándonos el paso en la obra, sino en algo que se convirtió, en lo que el ministro anunció y lo que estamos viendo en imágenes, en un puente peatonal y ciclístico para que quede para siempre. Que quede permanente. Permanente. Perfecto. Bueno, celebramos realmente esa decisión. Quizá no va a tener esta forma que vemos, esto va a ser un poco modificado el color, me dijeron también, o algo así. Puede ser, pero lo que venimos trabajando con la empresa que hace el proyecto ejecutivo, es más o menos esto. Tuvimos una primera aproximación de la ubicación de las, no tanto del puente en sí, sino de las rampas de acceso. Claro, porque... Tiene que estar 5 metros 50 arriba de las vías, así que hay que subir, con una pendiente del 6%, 5 metros 50. La longitud es casi de 75 metros. ¿75 metros para la rampa? Aproximadamente la rampa. Por eso se parten dos y pedimos que no estuvieran adentro del parque central ni en la plaza del andén. Estuvieran a un costado. Claro. Y bueno, justamente se pudo lograr el diseño. Para no romper lo que ya está hecho. Para no romper lo menos posible lo que está hecho. El diseño es novedoso, tiene todo el arco de seguridad necesario metálico y tiene unos miradores en ambas puntas. Si vos ves el detalle de uno de los renders, termina en un mirador que va a ser seguramente muy usado por los amantes de la fotografía y del romanticismo. Y va a pasar por arriba de la locomotora. Y pasa por arriba de la locomotora y sale, baja paralela al parque central en esa instancia y de este lado de la plaza del andén al lado del andén. Bueno, nuevas vistas también vamos a tener ahí. Nuevas vistas de la ciudad. Ahí se ve, podemos ver el mirador en la punta. Y ahí se ve, realmente, celebro que haya esta pasarela. Al principio, soy sincero, no congeniábamos con cómo estaba el lugar, pero se pudo llegar. El estudio que está haciendo el proyecto ejecutivo logró un buen diseño, un buen proyecto que fue, obviamente, aprobado y consensuado con el Ministerio de Transporte. Y la DIF, quien es la que tiene a cargo la obra, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, orientamos porque está sobre nuestro espacio urbano, pero en definitiva la potestad de construirlo lo tiene el Ministerio. Y bueno, celebro que el Ministro el otro día lo comunicó y lo anunció, porque va a ser otro paso más, además de la senda peatonal y la bicisenda, o ciclo, perdón, bicisenda, en este caso, que va a tener el viaducto. Porque también el viaducto tiene la senda de circulación vehicular, camión, camioneta, moto, tiene dos carriles por mano, y dos metros elevados de ese carril vehicular va a haber una senda peatonal y al lado una bicisenda. Una bicisenda. Pero ya bajando. Claro. Del lado ya del barrio Belgrano me decías que viniendo de la ruta 188 va a tener una sola mano en la última cuadra. Es muy probable, eso lo estamos, es lo que nos tienen que terminar de presentar, la empresa. ¿Alguna modificación al proyecto? Exacto, al proyecto original. El proyecto original tuvo, fue un anteproyecto por lo cual se licitó. Claro. Quiero aclarar algo que he escuchado voces en estos días. Se va a hacer una audiencia pública para escuchar a los vecinos y para tener el tema sobre todo ambiental, el estudio del pacto ambiental y el estudio socioeconómico como corresponde. Pero también escuché voces que permitime aclarar que esto retrasaba. Esto no retrasa nada. No, no. Primero que es no vinculante. Es escuchar y poder agregarle al proyecto original, al proyecto ejecutivo que se está realizando los condimentos que se necesitan para que la obra cierre por todos lados. Y la visión de los vecinos y comerciantes del sector también. Tal cual. El proyecto ejecutivo, la obra ya tiene su inicio, acta de inicio de obra y está en todos los cateos previos, en los estudios preliminares. Y después tiene, ya hace un mes que empezó, tiene cinco meses por delante de trabajo, de presentación del proyecto ejecutivo. Y nosotros también escuché por qué no se hizo antes. No se hizo antes porque no podíamos hacer un estudio de impacto ambiental sin conocer el proyecto. Sin conocer el proyecto. Perdón, una audiencia pública sin conocer el proyecto. ¿Qué le mostramos a la gente? ¿Le contamos? Claro. ¿No? Entonces, en la audiencia pública la gente de Adif va a venir con los planos, con las vistas, los cortes, todo lo necesario para mostrar la obra y justamente escuchar a los vecinos. Una audiencia pública antes no tiene sentido porque no se conocía. Claro. Por eso se pide ahora. Por eso, lo que se conoció es claro decirlo que no era lo definitivo. No, era un anteproyecto ejecutivo, no ejecutivo, perdón, un anteproyecto del cual se hace después la licitación. Claro. ¿Cómo la ruta, la autopista, se hace un anteproyecto y después la empresa que gana, es una modalidad muy común, tiene un lapso para hacer el proyecto ejecutivo? En esa instancia estamos, se está trabajando, en esa instancia se va a hacer la audiencia pública para escuchar a los vecinos el 4 de octubre, a través de Zoom y paralelamente a eso se está trabajando. Porque todos tenemos esa ansiedad de querer ver ya que están excavando, que están haciendo, pero obviamente estos son pasos que se deben seguir. ¿Y cuándo vamos a ver que hacen el primer trabajo, digamos, que es visible a fin de año, a principio del año que viene? No es algo que el primer trabajo visible va a ser en los próximos, próximo mes con cateos, cateos, vas a ver en esta zona que van a estar haciendo roturas para ir viendo el tema, primero van a trabajar con el tema de las interferencias, primero hay que sacar las interferencias, interferencias quiere decir cloacas, cloacas, fibra óptica, electricidad, gas, todo lo que sea interferencia, todo lo que va por debajo, que esté en la zona de donde se va a excavar el viaduto, hay que correrlo. Eso es lo primero que vamos a ver durante meses, con lo cual el tránsito no se va a interrumpir en los próximos meses. Después van a empezar con los pilotes, el pilotaje que son los sistemas de apoyo estructural y de los puentes. Claro, porque ahí tienen que pasar un tren. Y el tren va a seguir pasando siempre. Por eso. Sí, entonces el tren va a seguir pasando siempre, con lo cual los trabajos tienen que ir concatenándose y organizándose. Y una vez que sí se hicieron los pilotes y se empieza a escapar para las vigas, ahí se corta el tránsito. Para eso estamos trabajando con la empresa de constructura, con la DIF, con el Ministerio de Transporte para saber que todavía no lo sabemos, cronológicamente, cuándo va a ser este trabajo para nosotros tomar todos los recaudos necesarios con el desvío de tránsito, con la cartelería, con semáforos seguramente en alguna otra esquina, desviar, comunicar, para que la gente pueda circular por este entorno con el menor problema posible. mientras tanto, el puente es como cuando vamos a la capital federal y vemos que están haciendo el subte y que interrumpen el tránsito y bueno, están acostumbrados allá en la capital. Acá no tanto. No tanto, pero sí, cuando hacemos obras en los barrios, pavimento, cordón, cuneta, o obras que se hacen en la calzada, el tránsito se interrumpe. Hace mucho que no hacemos nada en el centro, por eso la gente por ahí no lo ve tanto, pero se va a convivir tranquilamente. En el anterior contacto que lo hicimos por Zoom, habías presentado el proyecto de la Avenida San Martín, pero eso va a traer bicisendas, pero también para el resto de la ciudad hay bicisendas programadas o para ciertos sectores de la ciudad. A ver, hay un proyecto integral que venimos trabajando ya hace mucho tiempo en la dirección de movilidad con la arquitecta Natalia Troncosa, su equipo, con el Ministerio de Transporte porque el Ministerio de Transporte regula, justamente tiene en su currícula regular el uso de las ciclovías y te lo dijo el otro día el ministro, creo, confirmó que nos iba a financiar un porcentaje de ciclovías, perdón, el Ministerio de Transporte no financia bicisendas, por eso no financia Avenida San Martín y la bicisenda del camino al balneario. Sí, las ciclovías. ¿Cuál es la diferencia? La ciclovía va por la calle, la bicisenda va por las plazas, veredas o plazoletas. Ajá, diferencia entonces. Bicisenda sobre donde camina la gente. Claro, claro. plazas, plazoletas, buñebares, 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 Eso es una bicisenda. La ciclovía va por la calle. Claro. Mostrala otra foto, Jimmy, que hay una ciclovía, que es una ciclovía, creo, que es una foto de la ciudad de Buenos Aires, que es en la calle, que no sé si está atento ahí. Bueno, la ciclovía, el ministro, ya en otras reuniones, una reunión que tuvimos en la universidad, cuando, en ocasiones que, la anterior vez que vino y presentó el tren histórico. El museo. El museo. Bueno, ahí nos confirmó, lo que ayer confirmó públicamente, que nos iba a financiar, a lo largo del tiempo, diferentes etapas de una red de ciclovía de más de 27 kilómetros que tenemos diseñada en la ciudad. Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Y la de... ¿Vos hablaste algo del balneario, del camino del balneario? Eso es otra... Otro tema. Bueno, está bien. No nos confundamos. Sí, la ciclovía que confirmó el ministro el otro día, es una ciclovía que arranca en la terminal, que es parte de lo que nos pide el Ministerio de Transporte, en los accesos a la terminal, licitación que está por adjudicarse, y en la terminal, propiamente dicho, obra que está por empezar. Sí. Que arranque la ciclovía, o sea, que se llegue, arranque o finalice, como uno quiera verlo, que se llegue en bicicleta también. Ajá. Y esa ciclovía, que va a venir paralela a la circunvalación por donde está la bicicenda, y cruzará en alguna zona céntrica, que estamos definiéndola, para que llegue al centro de la ciudad. ¿Va a haber algún, qué sé yo, guarda bicicletas en la nueva estación? Sí, sí, es una de las exigencias del Ministerio de Transporte, un lugar para guardar bicicletas, bajo llave, con guardia, para aquel que quiera llegar en bicicleta, dejar su bicicleta ahí, tomarse un micro, hacer lo que tenga que hacer a nivel regional o nacional, y cuando vuelva, tener la bicicleta. Vamos a desvelar o develar un tema. Porque yo digo estación de colectivos y el señor Jimmy me corrige, me dice terminal de ómnibus. ¿Qué está bien? Terminal de ómnibus. Terminal de ómnibus. Bueno, tiene razón el señor Jimmy. Muy bien. La estación de colectivo era como se conocía. Está bien. Yo sé. Yo porque la vieja estación de colectivos. La vieja estación de trenes. Hoy son terminales. Terminales. ¿Por qué son terminales? Porque involucra más allá de una estación de colectivo. Hay muchísimas. Ahí estamos viendo imágenes. Precisamente de la terminal de ómnibus. Que si Dios quiere, está ya próximos dos días a empezar la obra de completamiento interior de todo lo que es equipamiento. Y estamos por adjudicar la... Hoy justamente estuve trabajando con el Distrito 1 de Vialidad Nacional y estuvimos también trabajando con la gente de Vialidad, perdón, para adjudicar la obra de los accesos. Una obra muy grande también que va a traer todo un aparejado, un movimiento de tránsito importante. Sí, sí. Son dos rotondas, son ciclovías que llegan ahí, sendas peatonales, parquización, iluminación, guarderraires. Bueno. Va a haber rotonda. Va a haber rotonda. Circunvalación de Ruta 7, rotonda. No, circunvalación y frente al complejo, a la entrada del complejo municipal. Ahí va a haber una rotonda. Donde hoy están los semáforos, esos semáforos los sacamos y los ponemos, te doy una primicia, en Padre Respuela. En Padre Respuela. Y circunvalación. Un lugar complejo también para acceder o para doblar. Bueno, esos semáforos los vamos a traer a Padre Respuela. Y frente al complejo ahí va a haber una rotonda. Una rotonda para entrar a la... El acceso a la terminal. A la terminal y al complejo deportivo. Ajá. Que también está ahí, claro. Accesos diferenciados. Va a haber otra pequeña rotonda adentro para después culminar algún día conectándose con la autopista. Ajá. Va a haber... Algún día lo podemos hacer, lo podemos charlar con gusto. Te traigo los planos y hacemos una charla de esto. Va a haber lugar para estacionamiento de micros en el complejo deportivo. El estacionamiento de micros en la terminal está adentro. Claro. Parada de colectivo urbano porque va a tener que llegar el colectivo urbano ahí, parada de taxis, en fin, bicicenda, ciclovía, porque van a estar las dos. Bueno, todas las exigencias que nos impone con buen criterio el Ministerio de Transporte y es una obra compleja. Obra compleja y además ahí no más está la ruta, la autopista y el camino al balneario. ahí que va a haber ¿qué tiene previsto? Ahí tiene previsto ahí lo que está previsto es la circunvalación pasa por arriba de la ruta 7. Pasa por arriba. Después de esta rotonda que estamos hablando empieza a subir en el proyecto la circunvalación pasa un puente arriba de la ruta 7 y baja a la altura de la rural. La ruta queda a nivel. Por debajo, a nivel. Perfecto. Y ahí conectoras. Pero eso es una etapa que por ahora está parada. ¿Y Benito de Miguel y ruta 7? Benito de Miguel pasa por debajo. La ruta 7 pasa por arriba. O sea, claro, se hace como un zigzag. Sí, porque si no, no da las medidas reglamentarias para que haya... ¿Ramón Hernández se corta o va a haber? Ramón Hernández se corta. Se corta. Se corta. Sigue el proyecto. Y el nodo muy grande que hay es sobre Intendente de la Zona. Intendente de la Zona y hay un nodo muy grande. Ahí se va a modificar también todo eso. ¿Cómo se va a modificar? 5 y 7. Ajá. Toda esa zona que falta desde donde están construyendo la pasarela peatonal frente a la escuela 35 hasta la unión de la de la ruta 65 faltan frente a la UNOVA ex-Argenlac. Van a licitar la doble mano y todo el nodo de la 65. Esa es la promesa que tenemos. Falta mucho todavía. Falta mucho para todo esto, para organizar todo esto. Pero vamos hacia eso. Claro. vamos hacia eso. Está. Hay mucha obra. Yo quiero ser justo, ¿no? Porque yo sé los mensajes que van a llegar. ¿Por qué no en el barrio no me hacen la cloaca? ¿Y por qué hacen la avenida San Martín? ¿Y no me hacen la cloaca no sé dónde? Ustedes estuvieron durante la primera etapa del gobierno de Pablo Petreca haciendo mucho trabajo que no se ve. La verdad que te agradezco que me haces esa pregunta. Nuestros primeros cuatro años de gestión hicimos mucha obra de infraestructura. También se nos achaca que no hicimos una vivienda. Hicimos infraestructura para después generar suelo urbano para después venir la vivienda. También, claro. De nada vale hacer vivienda si no tenés... Ese es nuestro pensamiento. Claro, claro. Otro podrá tener otro tipo. Nuestro pensamiento es hacer los cimientos, la infraestructura, para después poder hacer lo que es vivienda. Pero está bien, es cierto que cuando le hacíamos la pregunta al intendente de si había tierras, él decía que no había tierras fiscales. Y en eso estamos. Obviamente están en eso ahora. Pero eso creó un poquito de confusión también diciendo ¿cómo? No tienen tierras. Bueno. Bueno, para eso se creó la agencia de lotes y viviendas municipal que estamos trabajando. Hemos presentado un loteo hace menos de un mes en San José Obrero y Capitán Vargas. Ahí hay 44 lotes si no me equivoco. Lotes que tenía ya el municipio y que le vamos a hacer el agua, las cloacas, el anombrado público y domiciliario, el parcelamiento y la apertura de calles. y estamos trabajando empezamos a reunir tierras que estaban diseminadas por distintos lugares haciendo vendimos terrenos en un lugar camino a la laguna que eran municipales y con eso estamos comprando tierras en Junín. Estamos haciendo convenio urbanístico con diferentes propietarios donde el municipio hace agua, cloaca, alumbrado y se queda con lotes y el con un porcentaje como en pastora o decir algo de 30% y un 70% en liquidad según los casos ¿no es cierto? no es todo igual. Sí, sí, sí. Si habló de 100 lotes vamos generando vamos generando lotes y queremos poder adjudicar a través de la venta lotes para que la gente pueda construir su casa a través de un crédito como el Procrear o a través de la financiación que sea y también generar suelo de interés social para diferentes barrios las dos cuestiones eso lo estamos generando Perfecto ¿cuándo va a estar disponible que la gente pueda consultar en la página del gobierno? Lo vamos a dar a conocer todavía no está y sigo un poco lo que vos me comentabas la gente ¿por qué no me hacen la cloaca? porque cloaca hicimos en casi toda la ciudad yo te diría que en el 99% del casco urbano tiene cloacas el resto del área suburbana ya tiene cloacas ya hay cloacas en Villa del Parque ya hay cloacas en Los Almendros ya hay cloacas en La Merced ya hay cloacas en Nuestra Señora de Güemes estamos haciendo cloacas agua firmamos un convenio con el Enosa por 90 millones de pesos para terminar de hacer agua en distintos lugares donde nos faltaba y ahora falta la última etapa que es las conexiones domiciliarias a través de poder hacer las plantas de bombeo del Emilio Mitre en Circunvalación y 27 de Diciembre ahí donde están los palmares la nueva planta grande de bombeo que viste que se presentó que vino el gobernador a presentarlo y la nueva que estamos por inaugurar en Villa del Parque nos permite incorporar más de 30.000 usuarios más claro porque hay que entender porque muchas veces uno neófito en la materia y más obviamente quienes nos están viendo que antes de hacer este tipo de obras hay que hacer como ser la planta de bombeo para que se pueda generar más cloacas y más servicios en los barrios porque si no se hace si no hacíamos la planta de bombeo grande no podemos conectar una cloaca un domicilio más eso era fundamental y después como bien vos decís bueno hacen un proyecto de movilidad en la avenida San Martín y no me hacen pavimento tenemos presentado varias carpetas de pavimento estamos trabajando con el gobierno provincial y con el gobierno nacional a través como siempre se hizo a través de proyectos de programas como el FIM Fondo de Infraestructura Municipal 2020 2021 2022 diferentes programas de hecho estamos haciendo avenida La Plata Cordón Cuneta y Estabilizado para dejarla preparada para alimentarla algún día con algún programa y tenemos presentados siete barrios ¿sí? no lo queremos comunicar porque esa es nuestra manera de trabajar lo comunicamos en el momento que lo firmamos y lo comunicamos con seguridad no queremos prometer yo podría prometer hacerla fácil y prometer que estamos en campaña vamos a hacer este o cual barrio sin embargo no prometemos hasta no tener la seguridad si voy a hacer campaña acompáñennos y vamos a seguir trabajando por los barrios como lo hicimos el alumbrado público que hicimos más de 5.500 luminarias tenemos este año 1.500 más luminarias LED colocando y postes y columnas con sodio en distintos barrios de la ciudad que es lo que vamos a hacer de acá en más bueno yo la verdad que tengo se me van ocurriendo cosas pero hay dos teatros acá pendientes el teatro italiano por un lado que está esta remodelación que se va a hacer parcial y el teatro de la ranchería que ya está avanzado el teatro italiano estamos con un programa de renovación histórica de pueblos se llama algo así que por ahora lo que estamos trabajando junto con la nación es en la remodelación de la fachada la puesta en valor el hall central y el hall del primer piso ¿cuándo va a empezar eso? cuando podamos firmar un convenio y tengamos la financiación ¿todavía eso no está? todavía no está están mandados las carpetas cuando uno trabaja con los ministerios los municipios buscamos programas permanentemente los funcionarios como yo y mi equipo y en mi área en otras áreas en salud en educación vivimos buscando programas que tienen los ministerios y cuando vemos algo que nos interesa empezamos a trabajar empezamos las conexiones y empezamos a trabajar y ahí nos piden carpetas enormes de trabajo técnicas técnicas que hay que avalarlas no es que conseguir 10 millones y hacer tal cosa no hay que avalarla recién cuando se aprueban y se avalan ahí empezamos a ver el tema financiación perfecto entonces lleva sus meses el teatro italiano estamos en la etapa pre aprobación del proyecto y ahora tenemos que seguir trabajándolo la ranchería eso es algo propio eso es algo que no depende de otros fondos más que de los municipales y estamos realmente para estos 50 años haciendo un trabajo que hoy estuvimos y realmente no está así como lo vemos en la imagen porque esto es viejo mucho más terminado más avanzado más avanzado son de los trabajos que a uno lo reconfortan te reconfortan el alma la cultura ha tenido varias remodelaciones ha tenido varias remodelaciones yo que tengo mis años la conocí con los pisos de troncos de troncos sí quincho en la puerta quincho exactamente y el baño afuera y el baño afuera y el teatro empezaba donde hoy empieza propiamente dicho la sala claro claro ha tenido varias remodelaciones y esta es una remodelación muy completa realmente muy completa primero porque lo primero que hicimos es dotarla de la seguridad eléctrica que merece con un sistema lumínico totalmente nuevo con un sistema de audio que no tenía había que alquilar claro con un sistema de aire acondicionado central frío calor que no tenía tenía equipos individuales ya con su vida útil completa pero fundamentalmente lo que más nos gusta es la inclusión y es una obra preparada y va a ser uno de los pocos teatros de la provincia de Buenos Aires preparado para realmente tener accesibilidad completa desde la calle hasta el escenario todo por rampas todo por rampas al escenario la parte de atrás al teatro propiamente dicho de costado o del frente va a tener ese tema las personas con movilidad reducida la persona que tiene una silla de rueda que tiene una enfermedad que anda con bastones que anda con andador va a poder acceder al teatro sin acompañamiento por sí misma además un sistema un aro magnético un sistema de filtro de sonido para las personas con problemas de auditivos además un baño con discapacidad para discapacidad motora y visual y con alarma para que la persona si está sola y se descompone pueda ser socorrida cambiamos los viejos escalones que tanta gente se caía con rampa también hablando de esto la situación de los de la nave central de asientos va a ser la misma pero los laterales van a estar inclinados en 30 grados hacia el centro del escenario se hizo toda la tramoya nueva la tramoya es todo el sistema de atrás del escenario por encima las luminarias el audio los telones todo eso es todo nuevo el piso nuevo del escenario que eran capas y capas superpuestas los camarines nuevos refaccionados a nueva los sanitarios para los artistas un buffet que va a ser un buffet literario cultural con un lugar exterior e interior para para hacer para que la gente pueda degustar de un café la rampa de acceso los escalones más accesibles antes eran bastante tortuosos en fin dotarle a nuestro teatro a nuestro teatro lo que nuestro teatro se merece lo que nuestros vecinos se merecen y lo que nuestros artistas locales y regionales puedan disfrutar todos y también las escuelas porque es tradicional en nuestras escuelas hacer la colación de grado ahí en el teatro y bueno esperemos en los próximos meses tenerlo listo que vamos a eso y festejar estos 50 años y festejar los 50 años que ya pasó la fecha pero realmente el trabajo que había que hacer uno barro cuando va refaccionando se va encontrando cosas que demoran que no estaban previstas y sobre todo la parte eléctrica hacemos mucho también la seguridad eléctrica que no han dado la adopción que no han dado un poco que no han dado un poco nada que no han dado nada que no han dado Gracias.